Si no eres fanático de los JDM's o de los USDM's, definitivamente que entonces tienes que ser fanático de los EuroDM's. The Fun Show, traído ustedes por Fiebrus Motorsport y Borinquen Marine Group. Bueno, comenzamos con uno de los autos más exclusivos que nosotros tenemos en nuestra isla, que es el Renault Clio. Digo exclusivo porque hay uno, digo hay uno de esa cara. Después tenemos que irnos con uno de los favoritos de los amantes de las donas, el M3 Competition Package. Cuando bien doblio hacia el motor, ocho cilindros. Una de las experiencias más privilegiadas que yo he tenido detrás de un volante, es cuando probé el Porsche GT3 RS, porque literalmente te sientes como si estuvieses guiando un carro de carrera. Ok, este carro que voy a poner a continuación, lo estoy poniendo porque para mí, que yo sé que todos los porcheteros me van a criticar y van a decir que estoy loco, whatever, 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 que un Porsche debería ser rojo, amarillo, gris. El mejor color de todos los autos habidos y por haber es el de este Porsche. O bueno para mí. Directamente desde el aeropuerto de Aguadilla. Esto es Probando... Y ahora nos vamos más para el pasado. Vamos a ver una Mini Cooper S del 1975. Es que donde quiera que yo gire el guía, el carro va a coger. O sea, una respuesta inmediata. Casi como si estuvieses corriendo un go-car. ¡Me siento como el rally en Mónaco! The Fun Show, traído ustedes por Fiebrus Motorsport y Borinquen Marine Group. Vienen muchas cosas buenas, mi gente, así que pendiente a The Fun Show. ¿Qué? No, 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 no. No hay liga. ¿Qué? No, 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 no.